Tenoch Huerta revela que tiene depresión tras acusaciones en su contra. Tenoch Huerta reapareció ante el ojo público para declarar que padece depresión tras las acusaciones de la saxofonista María Elena Ríos hace un año, al señalarlo como violentador sexual luego de presuntamente haberse retirado el condón en plena relación sexual sin su consentimiento. En una reciente entrevista transmitida por Venga la Alegría y Ventaneando, el actor mexicano se mostró bastante nervioso de enfrentarse nuevamente a las cámaras, pero aún así se sinceró y reconoció que el escándalo en el que se vio envuelto le ha afectado de diferentes maneras en su vida. A nivel personal, si es algo que efectivamente te golpea y que, híjole, si soy honesto, ahorita que estoy con ustedes después de más de un año de no dar entrevistas y demás y siento y efectivamente que algo se rompe dentro de ti. Con la voz entrecortada, Huerta aseveró que las acusaciones en su contra son completamente falsas y que debido a eso su familia resultó dañada y que se le han cerrado las puertas en el ámbito laboral porque ha perdido ofertas de trabajo, ya que apenas comenzaba su carrera como actor en Hollywood. Finalmente, el también activista agradeció el no haber perdido el apoyo de sus familiares y de quienes le demostraron ser sus verdaderas amistades, asegurando que todo este tiempo de ausencia por recomendación de sus abogados se ha encontrado en terapia psicológica y psiquiátrica. Esto fue Derramando el Chisme